Mira Bartol, ahí te dejo esos dos pesos, ella me oyó, paga la venta, te dejo lo y la luna, de lo que sobre, cogería ahí para su gasto, guárdeme el resto para echarme mi alitud. Si te alcanza pa' la criada, vos le pagas de un jalón, tienes peso sobre peso, aunque no pasen de dos, guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador, ya verás como te ahorras pa' un abrigo de pizón, mira Bartol.